Ayer en la primera parte, la primera fase del programa especial que se montó en este sistema de comunicación e información, habíamos hecho un acuerdo con Frederic Burgo en el aire, Luisín, que viniera hoy para que discutiéramos los resultados y las cosas que han ocurrido. Sobre todo interpretar los resultados. ¿Qué ha pasado? ¿Hay un cambio importante en la política dominicana? ¿Habrán personajes que seguirán de la política dominicana? ¿Vendrán otros? ¿Qué sé yo? Todo ese tema. Y por supuesto, él aceptó, y aquí lo tenemos nueva vez, a Frederic Burgo, el politólogo Frederic Burgo, con quien vamos a conversar acerca de este tema. Frederic, buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Francis, Fulvio, Carolina. Buenos días a toda la audiencia que sigue este programa, que es realmente un toque de queda en la mañana, matutina, y a todo aquello que se conecta a través de la plataforma de telenoid.com.de. Así es. Frederic, visto los resultados de lo que pasó ayer, ¿cómo tú lo interpretas y lo puedes proyectar hacia el futuro dentro de tu condición profesional de politólogo? Adelante. Mira, yo estuve viendo el programa desde temprano y escuchaba una palabra de ustedes, que todo tan consono con la misma, que ojalá que el gobierno no se emborrache del poder, ni tampoco los funcionarios, ni los compañeros de la base, porque muchas veces tienden a ponerse prepotentes, arrogantes, y creerse que son vitalicios en los cargos. El gobierno, como te dije, está enmarcado en realizar una reforma fiscal, que realmente hay que ver si beneficiará al pueblo, o sea, a los de a pie, a los de camisado, o perjudicará al empresariado, porque muchos de estos son los primeros que se oponen cuando se les quiere poner, sumar más impuestos. Y realmente hemos visto, como dije anteriormente en este espacio y en otro, que la presencia, la participación una vez del presidente Luis Abinader, mostraba el liderazgo que él como persona tiene. Más sin embargo, hay que destacar que tiene también una decadencia en ciertos funcionarios, por ejemplo, acá en San Francisco de Macorí y en otras latitudes del país. Esto no puede ser algo que puede quedar a un lado, sino que la imagen del presidente, viendo los resultados, a pesar de que ellos tenían una campaña de un motor 70, y usted y yo hablábamos que podría estar en un 55 o un 65, y mire, quedó en un 57 y algo, ¿verdad que sí? Y eso es porque la imagen íntegra que tiene el presidente de la República, Luis Abinader, ha dado el resultado beneficioso para que su partido llegara nuevamente a la reelección y ganar por ella. Nosotros hablábamos del compromiso que tiene en estos momentos el partido de gobierno, y que lo habíamos visto anteriormente, hablábamos de un mapa morado. Hoy tenemos un mapa azul. Partiendo de que el PRM no haga un trabajo como el que se espera, o la responsabilidad que tienen en estos momentos no sea cumplida desde el punto de vista del pueblo dominicano, ¿qué tú entiendes que podría darse en el país? Mira. A nivel de cambios. Yo llegué a ver un mapa rojo. Volvimos a ver en el 2000, 2004, un mapa blanco cuando era el PRD con Hipólito Mejía. Luego lo vimos con el PLD, tanto con Leonel Fernández como con Daniel, un mapa morado. Ahora vuelve a ponerse del color ante el PRD o el PRM azul. El voto de castigo, sin embargo, con Balaguer no. Balaguer fue una transición donde le entregó en 1996 la presidencia a Leonel Fernández, pero ¿qué se hace ver? Realmente ver la decadencia de ciertos entes políticos, el liderazgo. Viene la disputa interna por la presidencia en el 2028, la pugna entre Carolina Mejía y David Collado. Es un liderazgo juvenil, no tan opulento como el liderazgo que tiene el presidente, pero sí, vendrá una disputa interna. Ahora bien, el pueblo tendrá la ventaja o desventaja. ¿Por qué te digo esto? Tienen la mayoría de diputados, tienen la mayoría de senadores. Ahora, ¿qué políticas van a implementar para el beneficio del pueblo? Que todavía requiere de que se le garanticen los bienes y servicios. Por ejemplo, la carencia de agua que tenemos, que es un problema que globaliza en todo el país. Y sin hablar, aquí en San Francisco de Macorí, perdón. Por ejemplo, ahorita fuera de cámara, Fulvio me hacía un chiste de que le pidió un camión de agua a un amigo. Y realmente, sí, y que realmente es un tema que se debe buscar soluciones. Hemos visto, en cierto modo, el incremento de unos apagones que se han seguido dando. Mira cuál es el enfoque de la pregunta. A nivel partidario, yo, a modo de echarse, le decía a Mada, mientras hablaba, podría ser el mapa verde para 2028, 32. O sea, a nivel de cambio, nosotros, atuas para allá. Déjame decir, claro, es que todo tiene que verse de la política. Ok. Entonces, ¿qué puede pasar? Como te decía, mira, la posición que ganó el joven Omar podría ser parte de esa transformación que puede. Si el PRM no lo hace bien, el joven Omar tiene mucha capacidad de lograr repasar el porcentaje que sacó Leónel Fernández de la Fuerza del Pueblo. Ahora hay que ver si Leónel le permite avanzar y portularlo como presidente de la República para 2028, porque Leónel realmente se ve como un cacique. Hay que ver si le da la oportunidad a su hijo. Vuelvo y te digo, hay que esperar si el gobierno lo hace bien y sus funcionarios, porque te digo que hay ciertos funcionarios a nivel nacional que no lo hacen bien. ¿Cuáles políticos tradicionales salen de la palestra en estas elecciones 2024? Bueno, mira, salen María Teresa, sale Fulgencio Severino, sale el más golpeado en este momento, como lo es Guillermo Moreno. Guillermo que siempre estuvo... ¿Y Miguel Vargas? Claro, iba para allá. Solamente iba a puntualizar algo de Guillermo, porque cuando usted aspira varias veces a la presidencia y hoy iba cargado de brazos por el gobierno, por el Estado, por el presidente Luis Abinader, y realmente... Que es un ganador. Claro, claro. Pero Guillermo es un candidato malo. Claro, hay que ser sinceros. No podemos ser mezquinos y decir que es un candidato bueno, porque no ha podido aumentar. Déjame bajar la computadora. Ha ido evolucionando en el porcentaje. Ahí está el chino preguntando por ti. Muy bien, bienvenido, chino. Mira, amor no quita conocimiento. Claro, claro. Mira, ahí está el PRD con Miguel Vargas Maldonado, que ya eso es nefasto. Ya eso murió ahí. Quedarán algunos muchachos tratando de hacer política, pero lo absolvió el PRM. Y con esa alianza que se dio PRM, Alianza País, es propicio de que muchos militantes de Alianza País se queden en el PRM. Mira, déjame hacer un paréntesis para pasar a la pregunta. Tengo una pregunta ahora. Para pasar a la pregunta de Francis. Mira, me agrada algo, y es que algunos amigos me han estado mandando mensajes, sobre todo a alguien que es un viejo roble del PRM, primero del PRD y luego del PRM. Y me dice, estamos trabajando para que no nos gane la arrogancia, para ser más humilde cada día. Saludo al gallego que me acaba de enviar ese mensaje. Y felicito esa posición. Y se lo dije a Fulvio esta mañana cuando comenzamos el programa. Francis, adelante. Fíjate. ¿Cómo analizas una posición que yo tengo de que este país ha llegado a cerrar un ciclo político, tomando en cuenta la variante de 20, 30 años, venimos en esta rueda, y que de hecho habrá que evaluar a personajes como Danilo Medina, que llevó a un derrotero a su propio partido, y si tú entiendes que sale también del escenario? No es que sale, es que está llamado a salir. Para el PLD, para el PLD tener una reforma interna para llevar nuevos perfiles, debe hacer una revolución dentro de su organización. Al igual como Alianza País, que realmente ya quedó demostrado que Guillermo no suma. Entonces, con el PLD, creo que en dos periodos más pueden tener un relevo de jóvenes. Por ejemplo, el hijo de Felucho, un gran ser humano, un gran político, una gran persona con el conocimiento económico. Profesional muy bueno. Claro, profesionalmente hablando. Y realmente son de las personas que yo creo que deben de tomar las riendas. Ya esos cascarones, Danilo Medina, Temito, y otros, ya deben salir, quedarse como asesores, y darle la oportunidad a esos jóvenes que sí quieren avanzar en la política y fortalecer su organización, porque quedó por encima de un 10% y eso le genera que la Junta, a través de ella, le genera su porcentaje económico para poder hacer proselitismo en política. ¿Es un sí? Claro. Ahora, Miguel no. No, Miguel quedó feo para la foto. Bueno. Mira, nosotros esperamos que, esto es un mensaje importante, tanto para esos partiditos pequeños, que sabemos que el fin o que su norte es enquistarse o pegarse, o las llamadas biságaras, que lo que buscan es lograr llegar al poder desde las grandes organizaciones a través de Alianza. Ejemplos como el del PRD, lamentablemente, para ellos, bien para nosotros. ¿Alguna de las demás organizaciones que habría ya que analizar? No sé qué posición tú nos puedes decir sobre proyectos políticos diferentes, como opción democrática, que no generaron un interés de la ciudadanía, mínimamente. Mira, tú sabes que yo participé en el pasado setamen electoral con las municipales. Yo le decía a un amigo que luego me dijo, tenemos que hacer un análisis de la coyuntura. Le dije, bueno, ¿por qué hacer un análisis si tenemos cuatro años tratando de buscar una unidad entre la izquierda y la izquierda cada día más dividida, más pequeña? Entonces, no hay que hacer un análisis. No me pueden hablar de venir a hacer un análisis. ¿Qué me dijo? Bueno, te fuiste para el PRD. Me dijo, no. Lo que pasa es que yo tengo mi criterio de por qué la izquierda, en vez de avanzar, como está haciendo en otros países, está evolucionando. Son los mismos cascarones, lo digo así públicamente, los que dirigen. ¿Te va a causar problemas eso? Yo no vivo de la izquierda, yo no vivo de la derecha, yo vivo de un trabajito que tengo, de lo que puedo hacer. Soy una persona que ando de cara al sol, castigo a quien tengo que castigar, pero también aplaudo al que lo hace bien. Y la izquierda son los mismos de los años 70 quienes lo están dirigiendo. Por eso no han avanzado políticamente en los procesos electorales, ni de la unidad que ellos tanto hablan en discurso, más no en la práctica. Con los partidos pequeños que ya perdieron reconocimiento, como el MPT, el que veo que se perfila con adquirir un poquito más de adepto es el de Ramfis. 1.46, ¿verdad? 33. O 33. 1.3. Que realmente, con el poco trabajo que tienen, con el poco dinero que tienen, han tratado de llegar por lo menos a esa posición. Sin embargo, son democráticas. ¿Quién era el candidato de Ramfis? El cobrador. El cobrador. Ah, ese es el declarador. Freddy, un pronunciamiento del presidente Abinadera anoche con un discurso hacia el pueblo de la militancia del PRM, entre comillas y cito. Esta victoria electoral, en mi caso, es la última, porque respetaré los límites de la reelección. No volveré a ser candidato. Es mi compromiso y será parte de mi legado en la República Dominicana. ¿Cómo tú lo ves? Ojalá y así sea, que Dios lo bendiga y que así sea, porque yo tengo un video donde él en un momento habla de que no se iba a reelegir. Sin embargo, se postuló en esta contienda electoral. Por eso te digo, ojalá y así lo sea. Realmente fue un discurso moderado, llamando a la sensatez a todo el mundo, a sus funcionarios, y él, como una persona muy ecuánime, podrá salir adelante. Mira, mirando el panorama presidencial de las elecciones recién pasadas, nosotros tenemos un cuadro que publica el Listín Diario, en el cual, fuera de los tres grandes, vamos a llamarle así, 57.16, 10.21 y 29.33, que es la fuerza del pueblo. Hay una serie de partidos. Está el PRD con 45%, el que tú mencionaste hace un momentito de la señora María T. Cabrera, ¿verdad? 0.14, este Fulgencio Severino, 0.06, el de Virginia Antares, 0.57, que paradójicamente tiene mejor número que el PRD. Oiga eso. Y Peña, Carlos Peña, 0.73, y Roque Espaillat, 1.33. Ahora bien, la democracia no puede, según mi criterio, y ahí es que quiero que tú me respondas, la democracia no puede salirnos tan cara, porque, por ejemplo, fíjate esos números. ¿Qué significa eso? ¿Debería la República tener algún mecanismo, puede ser una ley en la cual se limite la posibilidad de que tú aspire a la presidencia? Porque no cualquiera puede aspirar. Y recuerda que los derechos fundamentales, el derecho de elegir y ser elegido, se limitan por ley. ¿Es posible que eso suceda y no pueda beneficiar eso como nación, sobre todo en el plano económico? Debería ser así, realmente, porque la carga económica que conlleva hacer un proselitismo y que la Junta cada cuatro años tenga que, aunque anual, reciben esa partida porque mantener, supuestamente, los partidos, no se le da un informe al pueblo de qué hacen los partidos con el dinero que reciben de la Junta, y esto realmente sería una carga que permanecerá. Ahora bien, yo estaba hablando con un amigo y me dice, bueno, se debe hacer una marcha con camisetas negras, exigiéndole que no se le entregue dinero a los partidos, que sean ellos mismos los partidos, que a través de Esquermé, me decía él, busquen su sustento político para poder hacer la política. Realmente es algo difícil, porque en el Congreso la mayoría ya son del PRM, y la razón es que eso no prosperaría, porque la forma del sistema político dominicano, clientela, se basa en eso, en la economía prácticamente. Frederick, ¿entiendes tú que hay una oportunidad ahora para el surgimiento de nuevas agrupaciones políticas o de nuevos movimientos a partir de que cuando se sumen todos los votos, vamos a encontrar con que hubo una abstención importantísima? Alrededor de un 51 o 52% salió a votar, es decir, que un 48% de la población no se interesó en votar en las elecciones presidenciales. Es la votación histórica más baja de la época moderna de la República Dominicana. ¿Entiendes tú que esto se debe al deterioro de los partidos o de la partidocracia dominicana? Mira, es que el dominicano tiene como realmente algo que es nuestro. Nosotros los dominicanos estamos llamados a un proceso. Yo ayer publiqué en mis redes y compartí en mis redes sociales, vamos a votar. Me contestaron unos amigos, no, catedráticos universitarios. Sí, mucha gente va a votar. Yo me voy para la finca, yo me voy para el río. ¿Por quién voy a votar? Bueno, entonces, si nosotros no votamos, estamos legitimando que el sistema nuestro le hace falta instrumentos para que el Estado pueda cambiar o no. Entonces, si nosotros democráticamente nos damos la oportunidad de ejercer el voto, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no ayudamos a que el Estado dominicano... Pero algo pasa, se debe a algo. Eso se debe a algo. Claro, por la falta de interés, como te dije. Por la falta de representación. No, porque, Frédéric, históricamente ha votado aquí un porcentaje altísimo. Por ejemplo, tú me dijiste que abrir otros espacios. No, no, no. Estamos tratando, ojalá, que se minimice la participación de tantos partiditos que solo son bisagras para recibir su cuantiosa suma o puestos en las arcas del Estado. Sí, así es. Sí, pero a nivel de la propuesta, porque aquí, obviamente, si estamos hablando de la participación más baja en la historia de las elecciones generales de la República Dominicana, se debe a una razón. Entonces, ¿entiendes tú qué sería el momento oportuno para el surgimiento de nuevos movimientos políticos en función de nuevas propuestas diferentes a lo que ya hay? La única propuesta diferente que yo veo, aparte del bloque de izquierda, es la del corredor, la de Granfis, que eso son parte de lo que le mencioné ayer, Amado, la tendencia de la mano dura. Sí. Por ejemplo, estamos viendo a Millet, ¿verdad? Sí. Que incluso se está buscando enemistades con los demás Estados, con los presidentes. Tuvo problemas con España. Una forma tonta, realmente. Estamos viendo también a Nayib Bukele en El Salvador, que ha gobernado con un estado de excepción. Entonces, acá, en República Dominicana, tenemos todavía esa mente truquillita. En El Ecuador, escúchame que te interrumpa, sale en periódicos internacionales, ya está en Qatar, por allá. La vicepresidenta dice que el presidente quiere matarla. Entonces, es un problema. Ahí hay un problema de narcoestado, de inseguridad. Entonces, los carteles mexicanos están trabajando desde Ecuador con esa frontera cercana con Colombia y es un problema de inseguridad lo que hay también en el Ecuador. Pero, como te decía, los partidos con tendencia a mano dura es lo que muchas personas entienden que debe pasar por el auge de la criminalidad y la corrupción estatal. Frédéric, a nivel legislativo, nosotros también observamos el mismo comportamiento. El equilibrio es esencial en la vida en todos los niveles. Claro, fundamental. Y esta no es la excepción. ¿Qué te parece que nos puedes decir al respecto a un congreso dirigido totalmente por una organización política? Esa es la pregunta que menos me gusta responder. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos un congreso lleno de analfabetos. ¿Qué pasa? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Tú sabes, Yerján. A mí me gustaría ver personas que no solo hablen de bancas, no solo sean empresarios. Realmente debería haber personas que sepan que es una legislación, que no es que me sometan, no, no, no. Vamos a hacer una legislación para el beneficio de, no solo de un partido, no solo de un grupo, no solo de una persona, sino de colectivo, del Estado, que cuando el Estado tiene instituciones fortes y sus legisladores, que no es un gobierno de un Estado poderoso que puede garantizarle bienes y servicios al pueblo. ¿Y si tú no aseguras o no dislumbra que el ejercicio legislativo tenga en este periodo que va a iniciar en el 2024, 16 de agosto, una verdadera comprensión de la separación del poder entre el poder ejecutivo y el poder legislativo? Imagínate, la mayoría es absoluta del PRM. Pero eso no significa que pueden hacer y deshacer absolutamente, tienen que evaluar la propuesta del presidente. Si dice el presidente vamos a hacer esto, es difícil que no lo aprueben. Así se maneja la República Dominicana. Por eso admiro mucho sistema parlamentario, por ejemplo de Estados Unidos, que muchas veces a través de emociones es que se tratan de solucionar los impases políticos que se dan en ese Congreso, no como acá. Por ejemplo, yo te digo a ti que la mayoría de políticos de Estados Unidos son de carrera política, no que llegan ahí por dinero, como en muchos casos aquí en la República Dominicana, y si no por la cantidad de votantes que tiene un partido. Bueno, ¿qué elección y qué mensaje al final produce el resultado de las elecciones de ayer, Frederico? El resultado de ayer es parte de que al que llegue al gobierno que lo haga bien. El PRM lo está haciendo bien para gran parte del electorado, le dio el visto bueno y votó a favor del presidente Luis Sabinader. Es un mensaje a los demás partidos, háganlo bien. Lo está haciendo bien, es lo que usted dice, lo está haciendo bien. Claro, el presidente se ha manejado muy ecuánimo. ¿Cuáles cambios estructurales que podamos mencionar tenemos en la República Dominicana en los últimos cuatro años? No hay unos cambios estructurales, pero el manejo que él ha tenido como presidente ha sido mucho mejor que lo pasado. Recuerde que en el caso de Danilo Medina era considerado el presidente mejor valorado de Latinoamérica completo. En el segundo, no en el segundo, en el segundo mandato. Danilo decía que no había corrupción, y a pesar de que se habla de que es una procuraduría. Estamos hablando de, porque si hablamos de manejo, el manejo es circunstancial. O tú puedes estar hoy, estamos hablando de los cambios estructurales a favor del pueblo dominicano. Pero, ¿cómo te digo? Realmente, desde mi punto de vista, se ha manejado mucho mejor. Bien, miren, bueno, gracias, Freddy. Y decía, dice un filósofo zibaeño, un filósofo, un erudito zibaeño, que el que gana es el que goza. Sí, claro. Señores, vámonos.